Desde el Centro Deportivo La Gota Fría, les presento esta nueva edición de nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Hoy se realizará la ceremonia de clausura de los 19 Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. El evento denominado Valledupar Leyenda Viva estará a cargo de la Secretaría de Cultura Municipal y se desarrollará a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Alfonso López, donde asistirán las diferentes delegaciones deportivas y los más de mil voluntarios que contribuyeron a que se llevara a cabo con éxito estas justas. Tres muertos y un herido dejó un aparatoso accidente de tránsito registrado entre el municipio de Becerril y La Jagua de Ibirico. Entre los fallecidos se encuentra un menor de un año. Las víctimas fueron identificadas como Richard Antonio Martínez Pacheco, de 41 años, Norbelis Adriana Antunes Sánchez, de 40 años y el menor de edad. Nuevamente se registra un caso de maltrato animal en la capital del Cesar. Un perro fue apuñalado en medio de un acto de intolerancia en los alrededores de la Plaza Alfonso López. Trece integrantes de una banda criminal denominada Los Americanos fueron capturados en diferentes sectores de Valledupar. Los aprendidos presentan anotaciones judiciales por diferentes delitos y dos de ellos atentaron contra la vida de un patrullero de la Policía Nacional cuando intentaba evitar el hurto en una droguería de la ciudad. Es importante destacar que estos actores estaban dedicados a delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, homicidio y porte ilegal de armas y también porte estupefaciente. Riña registrada en el barrio Santa Rita de Valledupar dejó un hombre muerto y otro herido. La víctima fue identificada como Iván Andrés Pérez Vázquez, quien murió en un centro médico de Valledupar por una herida de aproximadamente 20 centímetros en el cuello. La otra persona que estuvo involucrada en la riña y quien se encuentra herida en una clínica de esta ciudad responde al nombre de John Yauris Ospino Ballesta. En Valledupar se mantiene el uso del tapabocas, así lo confirmó el secretario de Salud Municipal, Olmer Jiménez. Efectivamente, el 30 de junio culminó la emergencia sanitaria a nivel nacional. Sin embargo, Valledupar debe continuar con el uso obligatorio del tapabocas debido a que no llevamos más del 70% del proceso de vacunación contra el COVID-19 aquí en Valledupar. Dos personas fueron capturadas cuando cometían un hurto en un supergiro ubicado en la calle 21 con carrera cuarta de Valledupar. Habitantes de zona rural del municipio de Tamalameque perdieron sus enseres debido al fuerte invierno que azota esta población del Cesar. Los damnificados solicitan ayuda al gobierno nacional. Ya nosotros vamos a tener tres meses prácticamente de estar con los terrenos debajo del agua y perdimos las cosechas, los cultivos que teníamos todos, todos. Hay un solo cultivo que es el que más se para un poquito con el agua que es el plátano, pero por la intensidad del invierno ya también se está viendo al suelo. En un accidente de motocicleta murió funcionario de la alcaldía de Curumani. Se trata de Ronald Quintero Manzano, de 31 años, más conocido como Galeo, quien chocó contra un árbol al parecer cuando conducía la motocicleta en estado de embriaguez. Un hombre murió tras ser herido con arma blanca en medio de un supuesto hurto registrado en el barrio Bello Horizonte de Valledupar. La víctima fue identificada como Diego Armando Lima, quien falleció en un centro médico de Valledupar debido a la gravedad de las lesiones. En Codazzi, un hombre se quitó la vida luego de atacar a su compañera sentimental con arma blanca. El hecho se presentó en el barrio El Juguete luego de que el hombre, que fue identificado como Iván Garizado, atacara a su compañera con arma blanca, quien se encuentra bajo observación en un centro médico. A Puñal fue atacado consejero de juventud de Codazzi. De acuerdo a lo que ha dado a conocer la víctima Diego Andrés Cárdenas, él salía de una fiesta en el barrio El Socorro cuando fue abordado por sujetos quienes lo hirieron con arma blanca. El hecho es materia de investigación, toda vez que no le quitaron ninguna pertenencia.